se mantenga erguido. También por ahí dicen, árbol chueco jamás se endereza, ¿no? O sea, árbol torcido jamás se endereza. Pero lo importante es que encuentra un equilibrio, ¿no? O sea, a pesar de que esté chueco, se mantiene, ¿por qué? Porque su raíz es profunda y compensa esas variaciones que le propicieron crecer de determinada forma. Pero bueno, en la siguiente lámina, vamos a ver qué es una semilla. En primera instancia, identificar qué son las raíces, porque se llama raíces de anágua. Pero bueno, ¿de dónde sale la raíz? Pues viene de semilla, de botánica, también nos dice es parte del fruto de las fanelógamas, que contiene el embrión de una futura planta protegida por una testa, derivada de los elementos del primordio seminal. Pero bueno, aquí nos dice, esta semilla es el embrión, está protegida, ¿no? Por su cascarita, sí, como el trigo, como el arroz que tiene, esa cascarita que lo protege para, si hay oportunidad, encuentre buena tierra y pegue, ¿no? También dice grano que en diversas formas produce las plantas, el caer o ser sembrado produce nuevas plantas de la misma especie, ¿no? Como el caso del maíz también, que a partir de uno de estos granos se puede crecer. Fragmento de vegetal provisto de yemas, como tubérculos, bulbos y demás, como las papas. Cosa que causa, que es causa o origen de que procedan otras, ¿no? Entonces, esa relación con las raíces también, granos que se siembra, bueno, entonces trigo y la cebada, porque pues es de la Academia Española, ¿no? En la siguiente lámina, pues vemos que es el maíz, nuestra planta sagrada, y también trataremos algo de ella, sobre ese milagro de la conciencia, de la ciencia, de la experimentación y que también en la religión, en las creencias anahuaca, pues representa el poder del sustento, ¿no? En la siguiente lámina, pues podemos ver el otro concepto que es la germinación, como vamos en la secuencia, ¿no? De germinar, acción de germinar, ¿y qué es germinar? Dice, el dicho de un vegetal comenzar a desarrollarse desde la semilla, dicho de algo moral o abstracto, dotar, crecer, desarrollarse y también germinar las virtudes, los vicios o la libertad. En este proceso es interesante tener en cuenta, ¿no? Que lo que corresponde a este desarrollo, no tanto en el aspecto biológico, que bueno, es importante y también porque lo vemos desde esta perspectiva, cuando tú tienes esa semilla, una idea, como en el caso del calendario, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido? Oye, pues vamos a medir esto para justamente relacionarnos con este proceso, ¿no? Y entonces, o sea, imagínense todo ese proceso de plantar esa semillita como el palito en medio, en una planicie y ya ir midiendo el sol, siéntate, no te muevas, como estaba Xitecutli, observa y al paso del tiempo y ver cómo se vienen dando los procesos celestes y también los procesos del clima, del tiempo meteorológico. Entonces, todas esas etapas de al sembrar ese palito ahí en la observación y al sembrar esa semilla de voluntad, esa semilla de intelecto, lo que con el paso del tiempo fue a conformar el calendario más perfecto en la historia de la humanidad. Entonces, esa suma y esa semilla que se va aportando como ese granito de arena, lo que ha constituido también en el sentido de que es interesante, si tomamos desde esta perspectiva de la semilla como voluntad del intelecto o del espíritu, que esas semillas se plantaron en cada una de las ocupaciones o de los sitios en los que construyeron y honraron a esos poderes de la germinación, del crecimiento, de la evolución, en qué sentido, te lo comento en que una semilla se llamó acá en Tenochtitlán, 26 de julio, el día del paso sanitario, otra semilla se fundó allá en Tical, otra en Teotihuacán, otra en Tzunzán, otra en Copán, otra en Zacatecas, en La Quemada, en fin. ¿Cuántas semillas son? Más de 250.000 semillas, que son semillas de civilización, semillas de toltequidad, semillas de un intento de conjuntar y evolucionar en comunidad. Entonces, en ese aspecto vemos lo que implica, en ese caso, veíamos también que podemos apreciar que esa semilla tenía su cubierta, cuando inicia el proceso de germinación, se libera de esa cascarita, ya comienza a aferrarse y a crecer y alimentarse de la luz, de los nutrientes de la tierra. Entonces, del entorno comienza a arraigarse, comienza a encontrar ese sustento que le da firmeza, comienza a tomar la energía y seguir ese proceso. Entonces, en la lámina siguiente, vamos a ver lo que corresponde al concepto de planta. Parte inferior del pie, la planta del pie, vegetal es el orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso voluntario. Es muy complicado. Árbol, hortaliza que sembrada y nacida en alguna parte está dispuesta para transparentarse a otra. Proyecto, disposición que se hace para asegurar el acierto y buen logro de un negocio o pretensión. Entonces, ¿esto a qué se debe? En la secuencia que tenemos es lo que corresponde a esta semilla, cuál es el proceso en el que se... de germinación y ya cuando encuentra estabilidad, agarra buen suelo, cuando empieza a echar raíces, es una planta, ¿no? Está vulnerable a las inclemencias del tiempo, ¿no? A que llegue algún venado así, lo más que lo pase alguien y lo pise, en fin, está latente esa posibilidad de no tener... Exactamente. Entonces, en la imagen que sigue, podemos ver, se integran circunstancias o características interesantes, ¿no? Por un lado, la fortaleza, ¿no? Que con esa finura, finura, con esa sutileza, para resistir, ¿no? Los ventarrones, los chubascos y demás y hacerse de esa energía, o sea, por un lado, y depende también cómo lo observemos, ¿no? Se puede ver muy frágil o también encontrar la grandeza, ¿no? Quién sabe esta agüita en unos 100 años puede hacer una huehuete, ¿no? De esos que duran 200, 300 años o más. O sea, se dan una combinación de circunstancias que aquí lo que vemos es ese intento, ese potencial, ¿no? De crecer. Se está esforzando día a día, ¿no? Por capturar, nutrirse. Y en la imagen que sigue, en la lámina encontramos que es la maduración, ya que pasamos de ese proceso, maduración, acción y efecto de madurar, dar sazón a los frutos, es una acepción, otra, poner en su debido punto la meditación de una idea, un proyecto o designio, ¿no? También maneja desde este aspecto. Actuar la supuración también, ¿no? Cuando un mal ya está así bastante mal, tiende a canalizarse por esas guías. Dicho de los frutos sigue sazonándose. Adquirir pleno desarrollo físico e intelectual. Dicho de un tumor, activarse su maduración. Bueno, aquí vemos ese aspecto, ¿no? Con el que se maneja aquí. Nosotros nos vamos a quedar ese retoño pequeño que esa plantita ya encuentra más fortaleza. Aquí ya le cuesta más, es más fácil, es más accesible resistir a esos embates, ¿no? Porque tiene una consistencia ya mayor, ¿no? Si pierde esta rama, pues tiene otras que lo puedan compensar para salir adelante de esa adversidad. En la lámina siguiente podemos apreciar ya el concepto de árbol, ¿no? Como tal. Y también por eso lo manejamos como árboles porque no fueron ideas que se quedaron en semillas, las que usaron nuestros ancestros, anahuacas, no quedaron en ese proceso de germinación. Tampoco se quedaron como esas plantas, fueron árboles inmensos. En este caso, vemos la definición árbol, se planta perenne de tronco leñoso elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo también. Plaza de hierba, esta es usada para la imprenta. En la siguiente dicen los órganos, es un eje que movido a voluntad del ejecutante, que se suele o deje de sonar el registro de esta, ¿no? Entonces, a excepción, además, nosotros nos quedamos con ese tronco leñoso y elevado. O sea, ya encontró su sustento, echó su raíz firme, comenzó a echar su fronda, ¿no? Para dar sus frutos. Eso fue lo que hicieron nuestras culturas originarias con lo que vamos a ver en las clases, en la imagen que sigue, gracias, pues podemos ver, ¿no? Probablemente esa semillita que hace, ¿qué les gusta? ¿Cuántos años creen que tenga este árbol? Es este, pues acá vemos, comparamos la gente, ¿no? Las mesas, este, allá de los hermanos de Brasil, y si tiene más de 200 años ese arbolito, ¿no? Entonces, esto fue lo que nuestras culturas originarias hicieron y ellos adoraron mucho a la ceiba, o a Tule, Oaxaca, o acá en este caso el del altiplano, también los nopales, que les concibe, son conectores, ¿no? Del mixtlan con el taltipac y el topan. Así que en este proceso vamos a nuestra siguiente lámina, a ver, la floración, ¿no? Eso es el efecto de florecer, que viven abiertas las flores de las plantas de una misma especie en la que sigue, pues bueno, vemos, ya que se adquiere esa semilla germina, crece, se estabiliza y ya se va preparando para llegar a esta etapa, ya la belleza, da, este, el aroma, el néctar para prepararse para la siguiente etapa, bueno, también con la flor, brote de muchas plantas o malas viejas de colores que sirven para atraer, este, a los insectos y propiciar, este, que se dé la reproducción, ¿no? En la lámina que sigue, podemos ver esta, esta flor también, ¿no? Y aquí la riqueza, ¿no? Que tenemos nosotros en la variedad de flores, también está asombrosa en este territorio de Yanagua. Lo interesante en este esquema es que desde el Toteca Xuitlapuali o el Tonalpuali, así conocido, el último signo calendárico es justamente la flor, o sea, al momento de llegar hasta esta instancia, implica todo un proceso que inicia desde el cipactli, ¿no? Desde ese origen, desde esa mandíbula, desde esa semilla originaria, ¿no? Como en el caso de Unapu, Shvalanguet o Quetzalcoatl van al inframundo y se traen los huesos, ¿no? O sea, van por ese origen y como florecen es en el signo Ajau, que es también el signo 20 en Chuenilquín. Entonces, ¿por qué nuestros ancestros eligieron este, en el caso de las culturas nahuas, por qué eligieron el Xochitl, ¿no? ¿Por qué los mayas eligieron ese Ajau o ese Sol o ese Señor Sol? Se complementan, ¿no? En ese aspecto porque es la realización máxima, si vemos todo lo que tuvo que pasar esa semilla para llegar hasta aquí y producir más semillas y lo que también tuvo que pasar el Sol, ¿no? O sea, para llegar desde una semilla de un átomo de energía y iniciar todo ese proceso hasta iluminar y crear más. En la siguiente, Daba, pues, es la polinización, ese paso del tránsito del polen desde ese estambre para que sea producido hasta el distinto, hasta que ha de germinar. Bueno, en la imagen siguiente, nos vemos, también pasa un suceso dramático, ¿no? Y al florecer, al cumplir ese ciclo, se marchita y se muere, ¿no? Y luego muchas veces ese es el ciclo. ¿Qué fue lo que le pasó a Anagua? ¿Qué le pasó a la Tultecayo? Llegó a su época de florecimiento en el periodo clásico alrededor del 800 y comenzó a secarse y comenzó a decaer. Después llegaron los españoles. Entonces, lo poco que sobrevivió de todo esto fue por esos mensajeros, esos insectos que se llevaron del polen hacia distinto.